Sí amigos, hola amigos y amigas de YouTube, estamos en otro video de Gmasplay Bueno, vamos a proseguir con la tercera hoja de las misiones de Halloween Y aquí esta personita, muy buena persona, me va a llevar al portal cerrado Se supone que está por acá Ah muchacho, yo pasé como cuatro veces por acá No la había visto, es el de Rousseau y como se llega ahí Como es carajo, se llega ahí O sea, sin salto cuatro no llega Listo amigos, así como vieron, así se llega al portal Así se llega al portal Esta sería la primera misión de la tercera hoja El portal cerrado Sería la misión número 22 La misión número 23 es el hongo rojo El hongo rojo corroído Número 23 Número 23 Número 23 Que me quede mirando esta cabeza y este cofre Que me van a dar esta misión Que me da misión número 24 Tumba 10 La número 25 sería el Creeper ahogado El Creeper ahogado sería muy 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 cerquita también Y ahí vamos a tener por esta partecita Y de acá vamos a coger a tratar de llegar A por esos troncos, subir por esos troncos de alguna forma Para llegar a esas raíces que vieron ahí A esas raíces de acá Vienen a esas raíces que se meten a esta A esta agüita Cuando se metan al agua no hayan nadando Se dan nadando Traten de demolizarse el camino que voy a tomar Bueno amigos A ver si no me equivoco si por acá Pero ya no, ya es la salida Por acá Por acá Por aquí Y si no me meto por acá arribita No me dejan Por acá Por acá Por acá Por acá Por acá Es el camino que no le ayudó a la verdad Creo que solamente había uno No sé qué va a salir A ver El otro camino te lleva a unos dientes podridos Y el otro camino te va a llevar a un baño Es aquí ¿Sí bien? Traten de demolizarse el camino que tome bueno amigos Cuando lleguen ahí arriba Ah no Lo muerto Falta Lo muerto Falta Falta Llegar Pero lo tocas con cuidado como dice yo amigos O me lo pasé 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 Llego al Alba Aquí está aquí Lo huerto ¿Se puede se prelaban? Sí Sí Hay Eso estén Lo pasé Ah no No me lo pasé Sí Lo pasé Si suben por donde yo subí, se te hagan, se lo pasan, se pasan al creeper a una No vayan a subir, o sea, esa parte yo les digo no suban al creeper, si suben no van a encontrar al creeper, no entran en esa otra parte, bueno, siempre en esa parte, tienen que encontrar una subidita, es esta, ¿ve? ahí está creeper, ¿ve? ahí está el creeper, pero, cuando voy a entrar al creeper, cuando entran, no van a poder devolverse, no van a poder devolverse, porque me toca volver a guardevento y volver a caminar toda otra vez, ¿viste? Si yo no, yo no voy a volver a perder, pero a menos por ahí está el creeper, pues se meten ahí y ya les dan el creeper, ¿viste? La calavera, la calavera del lugar inaccesible, listo, vamos a salir del pozo, vamos a salir aquí una vez, eso nos sale, bueno amigos, ahí estaba el pozo por donde salimos, bueno, logren llegar a esta ventana, ¿viste? En esta ventana se van a tirar este golpe, que no son los hechos, y van a seguir, ¿viste? Con mucho cuidado, que no lo van a matar, entonces, eso, 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 es una calavera, ¿viste? Un caer a los pebrales, llegan a estas escaleras, y se quedan mirando las escaleras, se quedan mirando ahí, que hay una calavera, ya ven ahí, hay una calaverita ahí, me quedan aquí unas escaleras, y le van a dar la misión de, ¿a qué se vio? La D, le van a dar la D, la calavera del lugar inaccesible, si no, no se puede llegar de ahí ninguna forma, que la escalera no nos deje, listo, función número 26, completado, el rojo perdido, listo, para este voy a pausar, ya no olvido, bueno amigos, me perdo la caña de pescara mí, aquí donde alucar, sí, alucar, hay donde alucar, para este lado, hay un montón de cráneos y una cabeza colgada, aquí entramos, y nos darían la música, que sería, el rostro perdido, ya es, inicio número 27, completado, que sigue, la escalera perdida, esa para esa hay que ir a las catacumbas, a las cárceles como yo veo, como normalmente sería, donde encontramos el baño del fantasma, listo, voy para allá, ya llegamos a las catacumbas, a las cárceles, listo, aquí en las catacumbas, a las cárceles, vamos a buscar una, una salida, donde hay una escalera, que no se puede llegar, eso, vamos a lo mejor se da contra uno, porque hay una escalera larga, pero no se puede entrar, para que siga mejor, hay un spawner de, ahogado y al aire, se quedan aquí un tratico mirando, y ya es muy fácil, vamos a ir al, al trono, donde hay cabezas colgando, y hay como un montón de sangre, la sala del terro, o sea, la sala del terro, y ya, con la dos labios, esto es muy fácil de hacer, y con la fuente de sangre, el número de 19, y el rostro en la oscuridad, ya, listo, eso ya se cual, eso si es rarito de conseguir, les voy a explicarles, recuerdan el pozo donde entramos, al castillo, listo, van a encontrar, aqui estan los arboles, y esta la ventana donde los chulques, hay otra ventanita, alla, donde nos ponemos aca, y entraremos a un lugar donde hay un monton de, de hornos, entienden, un monton de hornos, entonces, entre estos hornos, hay un pasaíso, mirenla acá, se meten, y van a encontrar un corte negro, cuando hay un torchado, hay, hay dientes podridos, si se pueden entrestar todo el torchado, mirando hacia alla, de manejar la misión, misión numero, numero 30, rostro vamos a pasar, y ya les muestro, volvemos aqui a donde esta el pozo, el pozo donde entramos, y esta vez, no vamos a subir ahi, pero vamos a recorrer por este lado, donde hay un monton de brujas, cae un monton de brujas, nos vamos a recorrer por esta olla, nos sacamos esta ollita, y nos quedamos ahi pegados a las ollitas, que nos dejan, y ya, ahi nos darían la misión, si nos dejan, si nos dejan aqui, como nos dejan, el potaje de la plaga, numero 31, rostro, hornofobia, 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 hay dos caminos para llegar a hornofobia, pero, para que se queden, hornofobia, queda pegadito al primer salto de fe, ahi, el hornofobia no vamos a donde es, aqui en esta vista se denuneran un monton de hornofobia, ahora, ustedes se denuneran en esta vista, se denuneran la misión de hornofobia, 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 ok, numero 32, el cuarto es un cariño, el cuarto es un cariño, ahi, gusto, ahi, osamos y dios, mas o menos me moviamos con la dirección, yo cuando llegue a esta ubicacion, mas o menos con el solario me dieron esa misión, al menos, el cuarto es un cariño, imagino que esta aqui, en esta cañita esta, el segundo, pero como si esta volviendo el solario, ahora, cerquita es con el solario, y yo me imagino que es aca por el no y es mas el cuarto sin cálculo hay una biblioteca y ese numero 32 siguiente el cuarto cancelado este no lo he encontrado yo todavia lo voy a buscar bien y ya les digo donde me colaboraron la antorchita me mostro por donde era desde aqui de la fuente de sangre hay una ventana aca esta un cuarto de frigo la idea es llegar a esas ventanitas de arriba que es la idea yo la voy a intentar flotando y de la fiesta y de la fiesta y de la fiesta ahí en ese huequito hay y este es poder no lo voy a intentar y de la fiesta a llegar rápido al otro lado y de la fiesta y de la fiesta cuando lleguen a esta habitacion pueden hacerlo como hice yo Si no hay Shulkers, pues les va a aplicar a hacerlo de una forma No sé cómo, no me lo creo No me lo creo Tiene un balón tres veces Lo que quiero Lo quiere mucho que agradezco Cuando ya uno llegue ahí Se acercan a esa puertita y... La salida Esto es lo que le agradezco a la gente Pensa siendo que... Un cuarto partido El número diferente El espejo teñido de blanco El espejo teñido de blanco El espejo teñido de blanco es el que está aquí abajo del centro O sea, para que más recorrido Está abajo Este sí Tachos, a los que ustedes necesitan el espejito Ya les daría el espejo A los que quieran... El niño estuvo La mejor el espejo teñido de blanco El treinta y cinco Y... El medio de blanco es el dos Así, el 지금 Pasillo de chiquito Ok, toca volver allá donde estaba el cuarto chiquito Cuando lleguen a la... A la cámara está aquí Y suban esas caritas Antes de seguir hasta ahí una habitación Cuando el que en esta habitación llegue a esta parte ya le darían la visión del cuarto de guirre. Pasillo y guirre. Guirre. No se pronuncia ese nombre correctamente. Disculpe. 515. Listo. Vamos a hablar del número 37. La vista de la muerte. Tendríamos que seguir subiendo, ¿ok? Para llegar a esta vista. Vamos a seguir subiendo. Y llegamos a esta parte. Es el que... Ah, ya me dejaron cierre. No, mira. Tenía un relajón. Bueno. Cuando lleguemos a esta parte, así que en la oscuridad, me disculpo por no hacerlo bien. Acá hay como un trono. Hay una sillita. Hay que pararse aquí. Y desde aquí mirar la vista... De toda la aldea. Que lamentablemente no la puedo ver porque alguien me asciende. Toda la aldea y la mansión y todo el mundo. Y le van a dar la visión de... La vista de la muerte. La vista de la muerte. Siguiente misión. El otro espejo maldito. Ok. Ese está en el siguiente pasillo. En el que subió. Ahí estaría. Hubimos. Es el espejo al que le dimos los... 64... El stack de diamantes. Entonces... Nos arrancamos este... El... 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 El cartel perdido en la torre. Ok. Este si yo sé donde está. Pero no lo quería hacer. Porque lamentablemente cuando tú hagas este. Te toca volver. A donde el enterrador otra vez. Porque ya no hay vuelta atrás. Entonces... Ya le voy a mostrar donde es. Es en una torrecita. Pero... Ya le muestro. Pausa. Eh... Ya me han colaborado. Tocando el cartel. No era el que yo pensaba. Que yo... Yo pensé que no lo pensaba. Entonces bueno. Vamos a llegar a este cartel. Tienen que llegar a la parte... Una... A la parte más alta de casa. Donde hay un montón de chulques. Aquí te le ven. Aquí. Está esta parte. Y acá está el enterrador. Aquí estuvo alguien. Pocorre lejos. Y ya le daría de familia. La luta. Enferencia. Enferencia número. 39. Y enferencia. El camino cerrado superior. Y se nos ocurrirá la parte más elevada del cartel. Pero la verdad que está de su lado. Esa placa me hace flotar, tengo que llegar allá, y ahí hay otra placa que me hace flotar hasta allá, pero esa placa hay que saberlo hacer, si lo haces mal no te hace llegar hasta allá. Si no alcanzan a llegar de ahí a allá, traten de caer en los bloques estos de hueso, o en cuanto creo que es realmente, y de ahí saltando llegan hasta allá arriba, bueno, yo voy a pausar mientras lo hago, ahí llegué a la parte más alta de estos, ya me acordé como es que se hace para llegar hasta aquí y levitar, cuando esta de aquí nos haga levitar y lleguen a esta, traten de ocupar, oprimir la placa y rebotar con el bloque line al mismo tiempo, así que cuando el bloque line los haga volar con el rebote, la levitación se activa y alcanzan a llegar a las escaleras. Y de ahí si ya me toca hacer un parque, lo que necesito de guardar por acá, para llegar ahí, tengo que llegar ahí, porque ahí es donde está, lo que está me buscando. Llegamos a esta parte y llegamos a esta reja. Cuando nos acercamos a esta reja, nos dan la misión. El camino cerrado superior. Número 40, y ya no faltan las últimas dos funciones, la cadena corrupta y el Charter King. Voy a pausar mientras busco la cadena corrupta. En esta cadena, ya en el pecho de todo el evento, en esa cadena que está en la película de la misión, en la cadena corrupta. Pero, ah, ya lo ven, si lo ven, si ven ahí donde está este jugador, que hay como un salito ahí, ahí está el otro de la misión. Lo que tenemos es que una persona sola es complicada, es lo que viene ahí, y que tendría que saltar de bloque en bloque, en un parkour de bloque en bloque, de viga en viga, ¿entiendes? Y aún así, supremamente difícil, tendría que saltar de bloque en bloque. Pero tendrá todo perfectamente bien. Veo que es muy difícil. Es más fácil que tienes un compañero o amigo que pueda colaborar con alguna arma que te agrada saltar hasta allá. Por su gloria, si bien, ¿verdad? No me llego. Y con la visión se llega ahí. Y desde acá, a mí me llego. Y desde acá está el, a mí me llego, a mí me llego. Y es que empiezo. Ahí me llego. Ahí me llego. Ahí me llego. Ahí me llego en la TPA, ¿no? Ahí me llego. Hay buena gente, pero la verdad, yo no sé cómo una persona normal sin TPA o algo, que era el. No sé cómo le hacen, o sea, tendríamos que comprar TPA o algo. O sea, el tío que es aprendido, la verdad no me esperaba que fuera tan difícil llegar acá. La verdad sí se pasaron un poquito en la dificultad. Pero sí, la cadena corrupta. Dice número 41, concreto. El cartel final. Bienvenidos, voy a abrir y guardar este cartel final. A ver dónde eres, ya vengo. Amigos, el último cartel, si estaba bien escondido, si no es por aquí, por... Por... En GML363. Las torchitas que me colaboraron, muchas más gracias. Son muy, muy amables. Lo que ustedes tienen que hacer, amigos, es pararse en esta carterita donde están los chulques. Y hace que un chulque le dispare a usted. Un chulque ahí. Eso, hay un chulque ahí. No me pegó. Tienen que ir chulco. Ustedes llegan acá, no necesitan ni siquiera entrar, ya les dan la misión. No tienen que entrar. Realmente tienen que mirar los carteles y ya. Y listo. Esas fueron las 42 misiones del evento de Halloween. Muchísimas gracias a los jugadores que me ayudaron a conseguir los últimos dos. Sí, los últimos dos porque los últimos, los... En los que yo me trabé fue en este, me trabé, porque nunca lo encontré. Me trabé en este y me trabé en estos dos. Sí, pues el resto sí los conseguí yo. Sí, estos los conseguí yo. Realmente me trabé en este, en este, en esta puerta y en estos dos. Últimas me trabé. Listo, yo agradezco a Antonchita y a Benjamin Crescés por colaborarle con estos. Listo. Entonces este fue el evento de la, de, 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 de Halloween. Listo, entonces voy a pausar. Ya llegué aquí a la tienda del forjador, el herrero. ¿Cuál forjador es el herrero? Vamos a hacer espacio. Firme, firme. Atención, solamente. Listo, hablamos con el herrero. Él dice que el último día va a poner llaves de diamante acá. O sea, el último día fabricaré llaves de diamante. Pero ustedes deciden si usar las 42 que tenemos para comprar el polvo de azote. Dice, yo voy a comprar el polvito porque la verdad me parece bueno. Me encantaría comprarlo. Porque yo siempre, siempre quería una cabeza de más golpeante. Pero nunca he tenido la plata para comprarlo o los objetos para un evento para conseguirlo. Lo que más importante es que la verdad hagamos que salga. Es mejor. O sea, los ítems de aquí son buenos. Estos son de colección. Yo soy fan de Marco. Pero son buenos. Los 3 hitos son muy buenos. Hay gente que dice que esta cosa no vale la pena. Es una porquería y que no sé qué. Y dicen que es mejor la espada y que la pecheta. Dicen que son mejores tipos que eso. Estuvieron diciendo por privado. Que les vendiera el apenumbre codiciado para comprarse ellos eso. Y ya sabían comprar el polvo y que no les gustó. Y que no se piensa. O sea, la verdad me pareció excusa eso. Yo me compro mi polvito. Ya, tengo mi polvito. Ya, tengo mi polvito. O sea, me parece que es un privado. ¿Eso es donde salió? Ah, el polvito hace eso. No jodas. No me jodas que el polvito hace eso. Listo, yo ya tengo mi polvito amigos. Voy a hacer espacio. A mi nuevo polvito. Voy a hacer espacio. Ah, vamos a hacer espacio. Voy a ponerlo acá. Voy a ponerlo acá. Vente por clic derecho. Clic derecho. Pero fui yo. Ok, sí. O sea, boto una bolita de esas. Ah, míralo. Oh, míralo. Oh, qué buena onda. Pero no sé qué hace esa bolita. No sé qué es. No sé si yo lo hice saltar. Yo lo hice saltar. Ahí va, ahí va. Le va a pegar al salón. Ay, lo mato. No sé qué hacen mis minas estelares, la verdad. No sé qué hacen. Si alguien sabe lo que me pegue. Está muy vacilada. Ahí está. O sea, no sale ni minas. Ahí sale ni minas. ¿Listo, amigos? Entonces, ahora lo que falta es conseguir esta belleza. Lo más difícil de conseguir esta belleza es estos dientes y estos cerebros. Lo demás es muy fácil de conseguir. Entonces, estos cerebros se pueden farmear. Solamente hay cuatro cofres en todo el evento. Y dan estos cerebros. Dos cofres están en la mansión de las brujas y otros dos cofres están en el castillo. Es mejor que se queden donde las brujas y los farmeen las brujas. Es más rápido. Y estos dientes hay como unos cinco cofres o seis, más o menos. De los cinco o seis cofres solamente hay uno que da tres dientes. Todos los demás cofres dan un diente o dos. Creo que un diente nada más. Todos los demás cofres. Entonces, yo voy por la mitad. Como se pueden dar cuenta, ya voy por la mitad. Ya voy a casi conseguirlo. Bien. Ya casi lo conseguirlo. O sea, yo consigo así. Esto es boom, 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 breo. Ya lo tengo. Y a farmear. Entonces, yo de aquí ya en adelante me voy a dedicar a farmear. ¿Listo, amigos? Si les gustó el video, denle un like. Si les gustan mis videos, suscríbanse. Hago videos cuando hay eventos así de dungeon. o cuando estoy jugando algún juego que me gusta mucho y subo video random de un juego que subo. ¿Listo, amigos? Si quieren que suba algún video de algo, déjenme en los comentarios. Y si tengo tiempo, lo subo con mucho gusto. ¿Listo, amigos? Nos vemos en el próximo video. Bye. Oh, 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 oh.